¡Hey! Saludos a todo el mundo y bienvenidas más a Scores Mobile. Las notas de la actualización 6.2 ya están disponibles, así que vamos a verlas. Ahorita mismo estamos esperando a que termine el mantenimiento para poder entrar en esta nueva versión del juego. Así que aquí en las notas tenemos lo que nos recuerdan, que tenemos el preview del 2024, en donde ya saben que vamos a tener lo de Estrellas Invitadas más adelante y el preview que mostraron de esta Minet. Así que todavía necesitamos saber más detalles acerca de cómo van a funcionar lo de las Estrellas Invitadas, pero eso va a ser una actualización futura, no en la actual. Ahí entonces nos avisan ¡Nuevos peleadores mensuales! Como ya saben fueron revelados los nuevos peleadores mensuales que se integran en esta actualización, así que si quieren saber sus habilidades y juzgarlo por ustedes mismos, pueden ir a sus colecciones y ver entonces individualmente cada una de estas nuevas variantes que se está integrando en el juego. De los cuales vamos a tener entonces para el mes siguiente que será el mes de abril, vamos a estar teniendo a Cuphead, Peacock, a Finn y Jake para Filia y Samson. Y luego entonces en mayo vamos a estar viendo a la Chilindrina, a Mari y a Wario Big Bang. Y entonces luego cuando entramos en junio, entonces será para esta... Se me olvida el nombre, pero la chica rica de Genshin Impact y Bayonetta Black Dahlia. Estas son las nuevas variantes que se van a estar integrando en Scrovers Mobile a partir de esta actualización. De ahí entonces nos habían dicho esto anteriormente, de que las variantes exclusivas mensuales ya se van a estar integrando en las reliquias comunes, de las cuales el primer bache de 6 serán las que van a estar entrando en las reliquias comunes y estarán disponibles en todas, o sea, la Premier, la de Diamante, la de Oro, todas vamos a poder obtenerlas a través de esas reliquias. Y las variantes que se están integrando, entonces son Caperucita Roja Black Dahlia, Sonic Filia, Alter Ego Double, color de rosa Annie, esta chica genio o Anya Ombrella y Kakashi Valentine, también conocida como Final Fang. Todas estas estarán disponibles entonces en las reliquias comunes. ¡Tenemos nuevo escenario! El Castillo de Hilgard, versión pesadilla. Esto también lo vamos a ver más adelante porque el día de mañana, siendo 26 de Marzo, será la integración de esta Marie a Scrovers Second Encore. Ya la hemos tenido en Mobile por un largo rato, pero al fin estará llegando a Scrovers Second Encore con su modo historia también. Y también este escenario alterno. Ahí entonces tenemos una de las nuevas funciones que habían prometido en estas actualizaciones y es la recuperación de rachas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, aquí lo que mencionan es que ya no va a haber un incremento exponencial en cuanto al nivel de la racha que estés, porque si se acuerdan, apenas estabas de que por la racha de 40 o 50, básicamente te estaban pidiendo que estuvieses pagando entre 300 a 600 de teonita si querías conservar tu racha. Así que a partir de ahora han ajustado eso para que sea un poco más fácil para los jugadores poder entonces conservar las rachas y poder amasar puntos para que no se vuelva tan frustrante perderla. Entonces lo que están haciendo es que apenas pierdas tu primera racha en una pelea premiada, ya sea cualquiera de las que estén disponibles, entonces tu primera recuperación de racha será gratis. Eso es grande, la primera es gratis. Después de eso, dependiendo del evento, y aquí entonces lo muestran en lista, si son eventos de alto riesgo, los cuales son las peleas de oro, diamante, y las peleas premiadas mensuales que estén disponibles, entonces esas van a estar cobrante 25 de teonita si quieres recuperar tu racha. Y eso es una tasa fija por lo que dicen aquí. Entonces, dependiendo si estás en una básica, sabes que para principiantes, ya sea las peleas premiadas de dificultad de bronce, dificultad de plata, y todas las peleas premiadas de medici, los shakedowns y eso, la pelea premiada de movimientos y las elementales, para recuperar tu racha serán entonces 10 de teonita. Así que entonces, fantástico. Nos ahorramos un montón de cristales, conservamos nuestras rachas, y podemos continuar y terminar las peleas premiadas, y obtener todas esas recompensas que creemos, más rápido que estar básicamente sacando la tarjeta de crédito, y tratando de conseguir farmear a teonita para no perder una racha larga, y luego perder el siguiente intento. Ahora, perdiste, paga 25 o 10 de teonita, cada vez que pierdas. Lo cual, bastante bien. Ahora están haciendo unos ajustes a catalizadores en la batalla de las brechas, lo cual es el catalizador de elemento corrosivo, lo cual, la versión anterior decía, el oponente pierde 1 a 6% de vida por segundo cuando Double no esté neutral, y el oponente no esté en ventaja elemental. Ahora entonces lo están cambiando a, el oponente pierde de 1.5 a 4% de vida por segundo, cuando Double no esté en un estado neutral, y el oponente no esté en ventaja elemental. Así que, básicamente, esto es un nerf para este catalizador. Lo cual, 6% de vida, en caso tal de que una Double defensora logre vencerte, dice que en oposición elemental eso te borra. Literalmente te borra, dice que chuzo. A ver, diría que menos de 10 segundos, a ver, por segundo, 6% de vida. Chuzo, letra, dice que tienes que matar a, si una Double está en ventaja elemental, diría que no tienes hasta 30 segundos por ahí, 30 o 35 segundos, dice que pasó, maybe. Maybe por ahí. Tienes entonces Cripple Decker, que este de aquí es el que inflige el lisiado, lo cual, digo yo y sigo diciendo, el modificador del lisiado tiene que ser cambiado, dice que básicamente todo el mundo lo ignora. Así que, ¿qué es lo que hace ahora? Inflige el lisiado de 5 a 15 segundos y fatiga por 15 a 5 segundos cuando el ataque del oponente inflige 10 o 5% de la vida total. Ahora la nueva versión dice que de 5 a 15 segundos inflige lisiar y también una fatiga que dura de 15 a 5 segundos si el oponente inflige un daño del 15 a 10% de la vida total. Así que me imagino principalmente que es por lo de la fatiga, porque ya, quitar 5% es bien fácil. Así que ahora básicamente también está nerfeando este catalizador para que entonces el rango de activación sea más difícil. Y también entonces Crippledecker, pero específico de personaje. Crippledecker, entonces ahora anteriormente era 5 a 3% de vida perdida, ahora lo están cambiando a 12 a 8. Así que, nerfeando así catalizadores. Pero bueno, eso es para la gente que juega dedicadamente Batalla de las Brechas. Tenemos ahí unos regalitos para la celebración de la actualización 6.2. Ahí entonces vamos a ver un nuevo avatar, 3 reliquias premieres, 100.000 de oro, un boost de experiencia y 5 regalitos dorados. Así que, está bien. Y dicen que ese mismo día entonces Reinos Paralelos se va a resetear. Se va a estar reseteando todos los días, así que si quieren estar farmeando una buena cantidad de premios, de reliquias, de oro, Reinos Paralelos va a estar disponible. Así que, a farmear, a farmear y a farmear. Y también dice que las peleas mediches estarán disponibles cada 48 horas hasta la llegada del 1 de abril. Por lo tanto, también, a farmear oro. Cambios en la economía. Entonces, al llegar a esta actualización, la reliquia premier de esta Marie va a ser removida. Así que ya no será posible obtenerla o comprarla. Y también, si ustedes todavía tenían fragmentos de reliquia de Marie, esos fragmentos entonces van a ser convertidos en oro. En canopias, más bien. Así que, aquí lo dicen. Convierte todos los fragmentos de la reliquia de resurrección. Cada fragmento equivale a mil monedas. Y esas, entonces, te las harán llegar por el correo. También van a estar integrando las reliquias oficiales de Marie, ya entonces, al gabinete de curiosidades. Y también removiendo la reliquia anterior para que ya no esté y no haya confusiones. Entonces, tendremos un nuevo pase que se puede comprar. Ya saben que la gente de Hidden Variable ha estado tratando de encontrar formas de vender más cosas en la tienda. Así que, para la llegada de esta actualización, vamos a tener ahora un nuevo pase, el cual te estará regalando las reliquias, la reliquia de lotería del Prizefight del mes. Así que, de aquí en adelante vamos a estar viendo esto, empezando con la reliquia Blossom, o la reliquia floreciente. Donde tenemos un chance de obtener, ya sea a la nueva Pickup Cuphead, o a la Filia Finn, si tenemos suerte en esas reliquias. Caminete a Curio Ciudades, entonces, ahí ya saben que se va a remover la reliquia Premier de Marie. Y las reliquias de personajes de Marie y sus movimientos, entonces, ahora regresarán a precios normales. Porque, si saben, si querías conseguir un personaje de Marie, o conseguir algún movimiento, eso estaría a un precio elevado. Así que, ahora está regresando a precio común. Lo mismo estarán haciendo para la sección de monedas de las brechas. Y para la sección de puntos de habilidad, esta caperucita roja Black Dahlia, Final Fang Valentine y Niña Psíquica Ombrella, van a estar disponibles para, si tienen la suerte de que les salga, van a poder conseguirlas con puntos de habilidad. Peleadores de Marie y reliquias, entonces, regresarán a sus putajes normales. De ahí, entonces, en Miscellaneous, están viendo ahora, porque, si saben, anteriormente decían que vendían paquetes de avatares, principalmente dos avatares en un paquete. Ahora, lo que quieren hacer es, vamos a vender ahora avatares por separado. Vendiendo avatares por separado, entonces van a tener un precio reducido, ya no van a ser los 4 dólares. Así que, si uno quiere conseguir un avatar de los exclusivos aquí, porque tenemos a esta Aeon, la tacita de té de Double y este Sekhmet. Entonces, ahí podrán conseguir esos avatares, si lo desean, en la tienda. Aparte también, los retoques de Marie, ya saben, los retoques de movimientos de Marie, ya estarán disponibles, entonces, en la reliquia de retoques. Y, entonces, las demás personajes que mencionamos anteriormente, de los peleadores de los meses anteriores, ya estarán integrados, entonces, en reliquias comunes. Avanzando, entonces, otros cambios. Tenemos nueva pantalla de inicio, porque ahora, entonces, dicen, hemos añadido la nueva marca de agua del logo Skullgirls en una pantalla negra, justo cuando aparezca antes del title screen. Así que, como la pantalla carga, ahora va a ser este nuevo logo blanco y negro. En cuanto a otros cambios, varios de los cambios que mencionan aquí son ajustes y también corrección de errores. Varias de las cosas, sí, si veían, dice que había uno en particular que la gente estaba resaltando. Creo que dicen por aquí abajo. Uno de los que andan resaltando aquí es que cuando vas a desbloquear varios nodos del árbol de habilidades, ahora hay una pantalla que te dice, ¿estás seguro que quieres gastar tanto oro, tantos puntos de habilidad y tantas llaves para desbloquear el árbol de habilidades? Ahora están poniendo esa opción. ¿Estás seguro que andan por aquí? Ok, es el área de combate. En Reinos Paralelos lo que están haciendo es que ahora también van a estar disponibles los personajes que están llegando para estos próximos meses. Además de que hicieron un cambio aquí para Alter Ego. Ya saben que Alter Ego Double es una variante que funciona específicamente con su provocación. Entonces, cuando conseguías Alter Ego a través de un nodo de reclutamiento en Reinos Paralelos, ella venía sin una provocación, haciendo que no podías activar su habilidad. Ahora entonces la ajustaron para que ella siempre esté cargando con un movimiento de provocación. Así entonces cuando la tengas no será inútil, básicamente. Ahí entonces varios ajustes de bugs, porque me acuerdo y corrigieron uno, que era básicamente este, que la pantalla básicamente se congelaba si te quedabas quieto por mucho tiempo. Qué bueno que lo corrigieron. De ahí, tenemos ajustes menores así a bugs. En cuanto a combate, ahí hicieron varias cosas, digamos, de las importantes. Esta Black Dahlia Caprocita Roja no estaba mostrando correctamente la munición que tenía. Esta de aquí, que decía que Fuqua Dream Demon, o Demonio de Pesadilla, la Diamante de Fuego de Fuqua, no estaba activando su habilidad cuando estaba siendo afligida por maldición. Así que ahora parece que ya esto debería funcionar correctamente. Ajustes, había otro donde dice, aquí dice que esta Black Dahlia Furmonger, que tenía ahora un problema desde la última vez que la ajustaron, en donde sus balas básicamente no estaban haciendo ningún tipo de daño contra ciertos enemigos. Un ajuste Robofortune Buffer Zone, en donde ella no mostraba correctamente los íconos cuando desactivaba los intercambios. El barril de Black Dahlia, que a veces no derribaba a los oponentes si tenían superarmadura. Y también ajustes para lo que va a ser la pelea premiada de Solo en la Playa, o Son of a Bitch. En donde las habilidades viejas eran, al inicio de la pelea y en intercambios, gana inmunidad y dos stacks de barrera cada 20 segundos. Ahora entonces ha cambiado al inicio del combate, y durante intercambios, gana dos stacks de barrera por 20 segundos. Ya, así, sencillo. Adiós a la inmunidad, solo toma tu barrera. Y entonces, puede que te quemes. Si no te estás beneficiando de inmunidad o barrera, sufrirás de sangrado cada 10 segundos por 20 segundos. Y ahora la nueva habilidad, el nuevo efecto es, si no te estás beneficiando de barrera, sufres sangrados cada 10 hasta 20 segundos. Así que, ya, quitaron la inmunidad, porque básicamente tenías protección contra la mayoría de los enemigos. Una muy buena noticia para aquellas personas de Facebook, que se vieron afectadas bastante por los problemas de Facebook. Literalmente dicen, no podían acceder al juego por 24 días. 24 días sin Skullgirls. Horror. Entonces, ahora dicen, hey, aquellas personas que fueron afectadas, para todos los demás y su paciencia, ahí tienen estos regalitos de una reliquia Lovestruck, una reliquia Shambrock, 100 de teonita y 100.000 canopias de oro. Y también aquellas personas que de verdad, o sea, los verdaderos afectados, que era la gente que utilizaba en cuentas de Facebook. Entonces, para ustedes, un voucher 10 más 1 de la reliquia Lovestruck, 10 más 1 de la reliquia Shambrock, 2 millones de monedas de oro, 2.000 de teonita, y 2 llaves de diamante. Eso es un buen regalo de compensación. Además, si se vieron afectados, y si eras un usuario de Facebook, y habías comprado el pase de batalla, bueno, ahora te van a decir que, el pase de batalla de febrero, y de marzo, van a estar maxeados. Yeah. Maxeados. Así que recibes todas las, vas a recibir un montón de recompensas. Así que, ¿eso qué significa? Recibes una parcel, esta parcel, Máquima, o Indomita, gratis. Robo Fortune, Buffer Zone, gratis. So, espero que eso haga contentos a la gente que usaba cuentas de Facebook. Así que, reliquias, bastantes cositas gratis, y dos variantes, de los cuales, para su Indomita, es muy buena. Así que, recibirla gratis es súper bueno para ustedes. Pero aquí, entonces, dan una recomendación, y es que, en Scholars Mobile, tú puedes vincular varias cuentas en esto. Y la cuenta más segura, ya saben, es que, tú mismo te registras en el sistema de cuentas de Scholars. No utilices Facebook, no utilices Google, simplemente, utiliza tu propio email personal, para linkearlo, y así entonces quedarás en el sistema, de la gente de Hidden Barable, sin depender de, los sistemas de Facebook, o Google. Básicamente, eso es lo que yo he estado haciendo. Porque, anteriormente, estábamos con Line, y Line tuvo un problema, con la gente de Hidden Barable, a tal punto de que, tuvieron que hacer un gran, una enorme migración de cuentas. Y, por eso, la opción más segura, es, utiliza su propio correo, y regístrate en el sistema de Scholars. Y eso es todo. Así que, esas son las notas de la actualización, ya pronto estará disponible, o, ya está disponible al momento de que suba esto. Pero, ahí tenemos, la llegada de nuevas variantes. Nuevo escenario, la recuperación de racha, ajustes ahí, para algunos catalizadores, muchísimos regalitos, y ajustes. Así que, esto es la actualización 6.2, y entonces, también estén pendientes, aquellas personas que juegan, Skull Girl 2nd Encore, porque vamos a estar viendo, la llegada de Marie, oficialmente, al juego, de pelea oficial. Eso ha sido todo por ahora, gente. Nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!